la magia tiene una sinergia, una sinergia es un conjunto de energías que generan un resultado, a veces la persona decimos cuando pensamos la magia de una manera muy simple yo hago este ritual y voy a provocar tal resultado Rodrigo y yo te digo hay millones de energía en tu realidad está muy bien que vos en tu nivel de conciencia hagas ese ritual para provocar ese resultado pero los resultados van a depender de muchas otras energías los resultados que vos buscas, hay una sinergia, un conjunto de energías por eso a veces una persona dice Rodrigo hice un ritual de magia negra hice un amarre con dominación, esto y lo otro entonces digo resultado, volvió la persona a mi vida porque la persona a tu vida vuelve porque hay una sinergia de energías la persona puede todavía amarte, sentirse conectada, ver desesperado sin ti a pesar de que 10 días atrás se fue entonces dice estoy perdiendo el amor de mi vida y vuelve por eso a pesar de que tú las energías que moviste no son luminosas pero hay otras energías en juego entonces esa persona vuelve y tú que piensas en un nivel muy elemental la magia entonces crees que un conflicto de pareja, de amor solo se soluciona dominando a la persona y trayéndola a la fuerza entonces al poco tiempo tú vas a volver a tener un conflicto con esa persona si esa persona vibra mejor, si tiene dignidad, autorrespeto, autoestima sabe dialogar, valora a un hombre o una mujer que dialoguen ¿por qué? porque tú no estás sintonizando a ese nivel tú estás sintonizando al nivel de no me importa que te sucede, no te quiero comprender y mi deseo es lo número uno y se tiene que cumplir y si te tengo que hacer sufrir dominándote, maltratándote y tú vuelves, eso es lo único que yo enfoco como solución y la solución cuando uno vibra en otro nivel de conciencia es aprender sobre lo que está pasando es mejorar la energía, transformarse abrir un poquito la conciencia a entender a ver qué me ha pasado, por ejemplo, como hombre que la única forma de solucionar un conflicto de pareja que yo encuentro como hombre es trayendo dominada a mi ex mujer a mi lado qué me pasa como hombre cuántos aprendizajes me han faltado en la vida cuántas carencias tengo bueno, voy a abrir la mente para entender entonces cuando la persona dice pero es que volvió Rodrigo entonces el amarre funciona lo que funciona es que tú atrajes el mismo nivel de conciencia y vas a seguir atrayendo el mismo tipo de realidad y de vibración y quizá la persona vuelva y los dos tengan una relación en este nivel pero el que entiende lo que estoy diciendo dice, no, yo no quiero eso yo quiero todo, nada quiero la luz, pero no quiero algo así en mi vida cuando la persona no entiende y está desesperada dice, no me importa, quiero traer a mi ex como sea entonces la domino, la amarro, la entierro en el cementerio la desespero hago cualquier cosa con tal de que vuelva a mi lado entonces tú funcionas en ese nivel de conciencia entonces te parece válido hacer todo eso y por supuesto que lo que yo explico va a resultar incómodo pero lo que yo explico en algún punto va a entrar en tu conciencia y se va a abrir un poco la mente y vas a empezar a visualizar que por ejemplo un conflicto de pareja no se puede resolver violentando a la otra persona porque eso no es un acto de amor y si la otra persona volvió es porque hay otras energías en juego quizá que la persona te ama quizá te ama y probablemente en un nivel de conciencia parecido al tuyo entonces no es extraño que dos personas vuelvan en un nivel de conciencia parecido para mí de baja vibración porque el que no entiende cómo resolver una crisis de pareja y la única solución es la violencia la violencia energética, la violencia emocional no me preocupo, qué te pasa, qué me pides no me interesa comprenderte, solo que vuelva es una violencia, eso es una baja vibración se suelen atraer las personas así pero esto es un llamado a abrir la mente y entender tú qué quieres, una relación de amor plena o cualquier otra cosa parecida pero que no sea lo mismo o quizá sea muy tóxica tú qué buscas en la vida si tú me dices, mire yo me conformo con que vuelva y nada más para mí esa es la única realidad, la felicidad bueno, tenés que seguir en ese nivel de conciencia haciendo amarres que a vos te proponen una solución y en algún punto lo vas a captar y no está mal lo que estás haciendo estás haciendo en tu nivel de conciencia tenés que experimentarlo como yo lo experimenté hace 20 años entonces yo, la persona que hace amarres la entiendo yo la entiendo pero digo esto y hablo en estos videos de estas cosas para abrir un poco la mente para abrir, tú abres la mente empiezas a observar la realidad porque empiezas a crear una realidad distinta distinta, otra comprensión a ver por qué se fue la persona voy a entenderlo, cómo me puedo transformar transformar, esta crisis que tengo es una oportunidad para transformarme para abrir la mente a otras cosas o a otras energías espirituales o a otras creencias o generar otro filtro mental porque tú tienes el filtro mental de que si esta persona se va tú lo ves con este programa si esta persona se va tiene que volver como sea para que se restablezca tu vida y tu vida tenga sentido y sea feliz y si tiene que llorar y si te tiene que desesperar es todo válido entonces tú crees esto porque se te ha metido así porque te lo han legado porque te han programado porque te has programado y no has podido abrir la mente a otra manera de comprensión explicar esto como brujo es difícil porque suele no captarlo la gente suele enojarse con nosotros la gente que sea de utilidad y con nosotros las medidas y con nosotros